Ahí ya estoy grabando de nuevo. Bueno, muy bien. Voy a compartir pantalla. Bien. Hoy vamos a hablar un poco, vamos a seguir con lo que empezó la clase pasada, pero vamos a llevarlo a continuo, porque ya sé que lo hicieron con Ricardo, pero bueno, siempre hacemos un poco las cosas dos veces, focalizando en distintos lugares. Bien. Entonces empecemos con la clase pasada. Teníamos una cadena de n masitas, separadas en una distancia A, con todas con masa M. Les ponemos un numerito a cada masa, y lo que queremos es estudiar posibilidades transversales. Planteemos la ecuación de movimiento, que ya a esta altura la sabemos en medio de memoria, como es para dos masas unidas a través de un resorte. La hacemos para un lado y para el otro, o sea, para la masa N. Y resolvemos, que esto también ya lo hicimos muchísimas veces, si hay dudas con esto, frenenme, pero... Por ahora, me parece que es lo que más hicimos esto. Proponemos esta solución, ¿sí? Lo que no hicimos tanto, que fue solamente la clase pasada, fue proponerlo para la masa de enésima, pero la idea es básicamente la misma. Y lo vamos a reemplazar en la ecuación, ¿sí? Esto es lo que veníamos haciendo hasta ahora. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es agarrar esta cadena de n masas, y entender qué pasa cuando son muchas masas, o cuando están muy pegadas entre ellas. O sea, cuando es una cuerda continua, ¿sí? Entonces lo primero que me pregunto es, ¿qué es n por a? ¿Sí? ¿N por a? ¿Qué vendría a representar n por a? O sea, n es el número de masita, y a es esta distancia. ¿Qué papel juega acá n por a? La posición en X de cada masita. Perfecto, la posición en X es n por a. Si tengo la cadena de n masas, la posición en X va a ser discreta, voy a tener n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, y ponerle que A es 1 centímetro, y entonces voy a tener 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, y nada en el medio. Ahora, si A es muy chico, supongan que es un nanómetro, y tengo una en cero, otra a 1 nanómetro, otra a 2 nanómetros, la verdad es que si voy a estudiar algo macroscópico, como son las ondas en la cuerda, no me va a importar mucho si entre 1 nanómetro y 2 nanómetros no hay nada, voy a pensar que están directamente pegadas, y lo voy a tomar como una posición continua en X. Y la posición continua está en n por a. Entonces veamos un poco qué límites vamos a tener que tomar, y qué cosas vamos a tener que tener cuidado, para llevarlo a esto a una cuerda. Por un lado vamos a tener A a cero, que esto ya lo dije. Pero hay algo que se tiene que mantener constante, vamos a ver, siempre que hay cada límite, va a tener que dejarme algo constante. Que por ejemplo, en este caso, una de las cosas que tiene que quedar constante es la longitud de la soga. Si yo digo, bueno, tiendo A a cero, y todas quedan pegadas, y tengo un puntito que tiene todas las masas, ya no es una cuerda eso. No tiene mucho sentido pensarlo como cuerda. Tiene sentido pensarlo como cuerda si dejo la longitud constante, pero para eso, si la longitud es n mayúscula por a, lo que voy a necesitar es que n tiende a infinito. Cosa que tenga un cero por infinito, una indeterminación cero por infinito, y L se me mantenga constante. El problema con esto es que si tengo la masa total de la cuerda, va a ser n mayúscula por m. Y si n mayúscula por m me tiende a infinito, es un problema. Entonces, voy a necesitar que la masa tienda a cero. Y voy a definir, para usar como constante también, la densidad de la cuerda, que es cuánta masa por unidad de longitud tengo. Y lo voy a estudiar como la densidad media, o sea, la masa total, sobre la longitud total, y si tiendo m a cero, esto no voy a tener problema y lo puedo definir como una constante. Así como hice antes con la L. Pero sigo, porque además de infinita masa voy a tener infinitos resortes. Y con infinitos resortes voy a tener problemas con la rigidez de esta cuerda. Entonces, de nuevo, me voy a definir una constante, que es la tensión, que es k por a, que k por a tiene unidades de fuerza, cosa que es mantener constante una fuerza a lo largo de toda la soga, de toda la cuerda. Y para mantener esto constante, de nuevo lo mismo, digo, a tiende a cero, entonces k tiene que tener infinito, cosa que me quede una denominación. Con esto, resumo, tengo tres límites importantes que me definen tres constantes. Y esas tres constantes van a ser las que definen mi problema. La longitud de la cuerda, que requiere que n tiende a infinito y que a tiende a cero. La densidad de la cuerda, la densidad lineal, que requiere que m tienda a cero. Y la fuerza a lo largo de la cuerda, o sea, la tensión, que también tiene que ser constante. Y el cat, para eso, tiene que tener infinito. ¿Sí queda claro por ahora? Una pregunta. Sí. Vos hacés tender n minúscula, o m, no sé, que es la masa, la cera es la cero. Sí. Y ponés que la densidad es n por m sobre n por a. Sí. Eso es en la masita que está en la posición n grande. No, n grande es la cantidad total de masas. O sea, yo podría haber dicho directamente sin las nes. Yo podría haber pensado sin las nes. ¿Sí? Pero lo que plantea es que, a ver, uno podría plantearse sistemas súper complejos con densidades que varían a lo largo de todo el sistema. Yo lo que digo es, bueno, toda mi cuerda tiene una densidad que, o sea, en cada punto, si yo me corto un pedacito de cuerda sigo teniendo la misma densidad. ¿Sí? Y eso es una aproximación bastante buena para las cuerdas que, no sé, para las cuerdas de guitarra, por ejemplo. O sea, n por m no es cero. ¿O sí? No, porque n, acordate que tendría infinito. Claro, ok. ¿Sí? Justamente por eso necesito que m sea cero. Entonces, yo, vuelvo a esto, hago de cuenta que me corto un pedacito de cuerda y sigo teniendo la misma densidad que antes. Entonces, lo que hago es, bueno, densidad media, cantidad total de masa sobre cantidad total de longitud. ¿Sí? La densidad más conocida que ustedes habrán visto algo que es en el CBC, seguro en química, es la densidad volumétrica. ¿Sí? Que es lo mismo, es cantidad de masa sobre cantidad de volumen. Y también hacía, no sé, en químicas, tenía la masa de un líquido, y el volumen que ocupaba, o de un gas. ¿Sí? Esto es lo mismo, pero al ser una cuerda, al ser un sistema que consideramos unidimensional, lo estudiamos con una densidad longitudinal. ¿Sí? Entonces, con la cantidad de masa sobre la longitud total de la cuerda. Milton, ¿me aclarás las unidades que pusiste de la tensión? La tensión, fíjate que es, la tensión es una fuerza, eso está de acuerdo de física uno. Tito me habló, ¿no? No le di la cara, pero la reconocí la voz, me parece. Sí, soy Tito. ¿Cómo va? Bien, la tensión es una fuerza, ¿estás de acuerdo con eso? De física uno, lo venían usando como fuerza, perfecto. Pero no me cierra K por A, ¿dónde está? Bien, A es una longitud, ¿sí? A es una longitud, y acuérdense que, o sea, acá se define como constante de proporcionalidad entre la fuerza elástica, ¿sí? ¿Se ve lo que estoy dibujando? ¿Sí? ¿Sí? Siempre tengo dudas porque siempre el zoom no sorprende. Sí, sí, se ve. Sí, se ve, Milton. Genial, gracias. Acuérdense que la fuerza elástica la definíamos como K por un delta X, ¿sí? O sea, y K se define como esta constante de proporcionalidad, no sé, o sea, no tengo algo muy intuitivo para decirte sobre K, simplemente que lo definimos en esta cuenta como constante de proporcionalidad. Pero esto, al definirlo así, lo que hace es que tenga que tener constantes de fuerza, dividido posición, porque después al multiplicarlo por posición me tiene que dar una fuerza. O sea, Newton dividido metro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si yo, yo puedo estar seguro de que si agarro K y lo multiplico por una posición, por algo que tenga unidades de metros, centímetros, o lo que sea, en esas unidades de posición, me puedo asegurar que el resultado va a ser en unidades de fuerza. ¿Sí? Bueno, avísenme si quedó alguna duda, pero creo que vamos a avanzar. Bien. Bueno. Bien, entonces, perfecto, Belén. O sea, es eso que pone Belén ahí. si A tiene, o sea, A tiene, lo podemos escribir con unidades de metro, K unidades de Newton sobre metro. Y nos queda en Newton. Bien. Entonces, avancemos. Tenemos, teníamos esta ecuación, vamos a escribirlo, ¿sí? Pasándolo al continuo. Para esto, escribimos la derivada segunda con respecto al tiempo, lo escribimos como más explícitamente, porque después nos va a parecer una derivada segunda con respecto a la posición, entonces está bueno dejarlo más claro que con los dos puntitos. Y ya lo escribo como una función continua, donde X es N por A, y también depende del tiempo. Bien. A esto le saco factor común K, lo divido por la masa que estaba multiplicando acá, ¿sí? Y me queda este factor que voy a multiplicar por A y dividir por A. ¿Sí? Acá lo que lo que ven es que me quedan como medio la, si A tiende a cero, es la definición de derivada. ¿Sí? O sea, es esta definición de acá, F de X más H menos F de X sobre H. Pero con un detalle, esta de acá, a la derecha, es exactamente lo que está escrito acá abajo. Es N por A más A menos X de N por A sobre A. ¿Sí? O sea, sobre el incremento. Perfecto. Pero esta de acá tiene un, o sea, tiene el detalle de que es un menos. Y si hacemos un cambio de variable, acá, podemos ver que cuando tenemos X menos A, ¿Sí? Y tenemos X, es lo mismo que poner un, o sea, en vez de tener X más A, es lo mismo que tener un menos adelante. Entonces lo voy a derivar, voy a usar la derivada, ¿Sí? con un menos acá adelante. Entonces esta me queda menos la derivada con respecto a la posición y esta de la derecha me queda la derivada con respecto a la posición positiva. ¿Sí? Una evaluada en A y la otra evaluada en X menos A. ¿Sí? Después revisen bien esta cuenta y van a ver que con un cambio de variable sale bastante fácil eso que estoy diciendo. Bien. Entonces la ecuación me queda la derivada segunda con respecto al tiempo. Definí A sobre M o no definí, ya lo había hecho antes, pero usé A sobre M que es 1 sobre Mu. ¿Sí? Entonces me queda K sobre Mu y vuelvo a dividir y a multiplicar por A arriba y abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá otra vez tengo una resta de dos funciones. ¿Sí? Una evaluada en X otra en X menos A y la divido por A me queda la derivada segunda ¿Sí? Y uso que A por K es T0 y ya tengo todo lo que quería. ¿Sí? Con las constantes que quería. Lo que obtengo es esta función que le ponemos nombre y apellido y se llama ecuación de onda. ¿Sí? Y esto está buenísimo porque es la me parece que sí, es la primera ecuación con nombre y apellido que ven en la carrera. En F1 no aparece ninguna, salvo lo que algunos están haciendo F3 y ya ahí empiezan a aparecer. Sí, bueno, la ecuación de Newton está bien. La ecuación de Newton es demasiado general para lo que voy a contarles ahora sobre este tipo de ecuaciones. Como que esta, o sea, en definitiva esto es una ecuación de Newton, ¿no? Porque salió de una ecuación de Newton. Pero es un caso particular. La ecuación del péndulo, qué sé yo, no es lo suficientemente general para lo que quiero contar ahora. No sé si le diría que tiene nombre y apellido la ecuación del péndulo. Se puede hacer F2 y F3 a la vez, se puede hacer F3 antes de F2 también. O sea, no son correlativas. Bien. Bueno, está bien. Puede ser que no, que me equivoque y no sea la primera, pero sí es la primera que tiene algo muy particular la ecuación de Onda, que es que la vamos a resolver hoy y ya la van a tener resuelta. y ya van a saber las... No me arruinaran la emoción, porque igual sigue siendo la primera de esta característica. No sé cómo llamarla. Pero va a tener esta particularidad que la vamos a resolver hoy y la van a tener resuelta. Ya van a saber resolverla de acá en adelante en todas las materias van a decir ¡Ah, listo! Obtuve una ecuación de Ondas. Ya sabemos la solución. Es esta. ¿Sí? Entonces ya está. La clase de hoy le soluciona toda la carrera. Pero entonces ¿Qué cambia de ejercicio a ejercicio? ¿Por qué tipo? Digamos, si fuese tan fácil la ecuación de Onda no sería tan importante. Porque listo, la tenemos resuelta, llegamos a una ecuación de Onda, sabemos la solución. Lo que tiene de interesante es que cada problema de lo que se va a distinguir es por sus condiciones de contorno. ¿Sí? Y qué es lo que vamos a hablar hoy un poco. O sea, no hacer lo mismo una cuerda atada a los extremos que atada a un solo extremo. Es lo que hizo la luz la vez pasada, hoy lo voy a hacer para una cuerda. O con dos extremos libres. Otro sistema que puede seguir una ecuación de Onda, bueno, también podríamos tener una cuerda atada sobre sí misma. ¿Qué pasaría con eso? Ya no entraría en esta materia, pero sería un paso al continuo del ejercicio que están haciendo de las masitas circulares. Bueno, no. Con oscilaciones transversales sería eso que estoy pensando yo. Pero igual, podría pasar. ¿Qué pasa? Otros casos que siguen una ecuación de Onda son, por ejemplo, el parche de un tambor. Eso sí, una ecuación de Onda. Pero es en dos dimensiones. Entonces tengo otras condiciones de contorno un poco más complejas. Y así van a ver... Puedo seguir, Luz. Así van a ver un montón de cosas que siguen ecuaciones de Ondas, y que lo único que cambia entre unas y las otras, ya van a conocer las soluciones, lo único que va a cambiar entre unas y las otras son estas condiciones de contorno. ¿Sí? Que hoy vamos a ver para el caso de la cuarta. ¿Por qué no se puede tocar el fin de un tambor? Es bastante interesante, pero no lo voy a contar hoy. Sí, Marte también está emocionado por la ecuación de Onda. Es reinteresante porque no se puede afinar bien un tambor. Y no tiene que ver con que siga una ecuación de Onda, porque en definitiva la cuerda sigue una ecuación de Onda y está todo bien. bien. Entonces, con esto ya dicho, vamos a ver el ejercicio 12 de la guía, que me plantea esto, bueno, se tiene una cuerda de longitud, es la densidad lineal de masa mu, sometida a una tensión de cero, que todo esto es lo que ya definimos y es lo que me va a definir el problema, o sea, el tipo de cuerda que yo tenga en el problema, eso también puede cambiar de problema a problema. Y me dice, bueno, proponga una solución de la ecuación de Onda pero un modo normal a la expresión tal. Y ya me da la solución, ¿sí? O sea, ni siquiera es que la vamos a resolver, ya es la solución que veníamos usando, ya es, o sea, con la diferencia que usamos X en vez de N por A, ya la conocemos esto. pero nos dice, usa esto, porque igual esto no es el kit del problema, pero, ahora sí, lo difícil va a ser estudiar estas condiciones de contorno. Me proponen dos extremos fijos, un extremo fijo y uno libre, ambos extremos libres y después una forma distinta de solucionar los dos extremos fijos que lo vamos a ver al final. ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero que veo es, ok, tenemos esta solución que me propone el problema, y ya les dije, o sea, se parece a la de NMASAS, acá se los pregunto, pero ya se los digo, tiene una similaridad. Y lo primero que les propongo es decirles, ok, esto queda como ejercicio, ¿qué pasa si ustedes, en vez de hacer esto, agarran la clase pasada y aplican los límites, además de la ecuación que ya lo hicimos, aplican los límites a la solución. Y eso debería llegar a las mismas soluciones que vamos a llegar hoy y se los dejo como ejercicio. Bien. ¿Qué sería FB? No, para nada, fuerza bruta. Muchas veces uno, así como para encontrar la ecuación, dijimos, agarremos la ecuación discreta y llevémosla al continuo, también se podría agarrar la solución buscar una o sea, aplicar buscar la solución de paralidad discreta, aplicar los límites y llevarla al continuo y tiene que dar bien. Y eso se hace muchas veces y está bien hacerlo. Son distintos métodos. De hecho, esta forma que hicimos para encontrar la ecuación no es la única y hay otras formas de llegar a la ecuación de ondas y hay formas que no necesitas pasar por el discreto. Estudias directamente qué pasa con una cuerda, qué debería pasar con la tensión, en el modo que estudiaban la tensión y la cuerda en F1, que no era teniendo en cuenta resortes, y con eso se puede llegar. Y eso, no me acuerdo en qué libro está. No sé si Luz o Pau se acuerdan, pero no sé si no sé si en el de Martínez o bueno, después lo busco y se los digo, pero incluso lo podrían ver ahí. Recordame lo que estás buscando porque estaba buscando algo para mostrarlo cuando termines y me distraje. Que hay un método, hay otro, o sea, lo que les contaba es que hay otro método para llegar a la ecuación de ondas que es directamente planteando la cuerda como en F1, como algo continuo, y que planteando las tensiones y a partir de plantear Newton, ahí está, en Martínez era. En el Oscar Martínez. Sí, me parecía. Entonces... A mi gusto, si bien está bueno, es otro approach diferente, me parece más cómodo este camino, digamos. Es más natural. Sí, a mí me gusta mucho más esto, pero les cuento que existe porque por esto me preguntaban si estaba mal hacer un paso al continuo, o si era fuerza bruta hacer un paso al continuo, y no, para nada. Ni de la solución ni de la ecuación. Bien. Entonces, avancemos, derivamos con respecto al tiempo y derivamos con respecto a la posición, con respecto al tiempo me sale un menos omega cuadrado del coseno y con respecto a la posición me sale un menos k cuadrado del seno. ¿Sí? Y todo lo demás sigue igual. Lo reemplazo en la ecuación y obtengo esto. ¿Sí? Esta ecuación de acá ¿qué es? La relación de dispersión. Perfecto. Sí. Es la relación de dispersión de la ecuación de ondas. Y así como en la ecuación de ondas les dije siempre vamos a tener la misma solución con diferentes condiciones de contorno, yo todavía no impuse ninguna condición de contorno. Esto depende solamente de la solución. Siempre y cuando tengan una ecuación de ondas, esto lo preguntaron creo que en la clase pasada o la anterior, si podían usar la ecuación de dispersión de memoria. En el caso de la ecuación de ondas pueden. ¿Sí? Porque directamente saben qué es esto, porque depende solamente de la solución que es siempre la misma para la ecuación de ondas. Ojo, primero tienen que aclarar, tengo una ecuación de ondas, porque todo lo que hicimos hasta ahora fue demostrar que para el caso de la cuerda se cumple la ecuación de ondas, pero puede haber otros casos en que no. Y en esos casos no puedo asegurar que la ecuación de dispersión sea lo mismo. Y ojo también, una ecuación de ondas en una cuerda donde les aparece este T0 sobre mu. Si tienen otro tipo de onda, eso no va a aparecer, ¿no? Bien, perfecto, justo Pau me dio pie para decir de qué se trata este T0 sobre mu. Que si vemos las unidades, ¿sí? Tiene unidades, hagan la cuenta después, T0 tiene unidades, tiene Newton, y mu lo habíamos definido como masa sobre longitud, así que tiene que tener kilogramos sobre metro, y si hacen la cuenta les queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado, si es una velocidad al cuadrado. Y esta es la velocidad, lo vamos a llamar velocidad de fase, que es la velocidad a la que se mueven las ondas, a la que viajan las ondas en la cuerda. ¿Sí? Y, bien, no todos los sistemas tienen la misma velocidad. Si esto va a depender del sistema, esto que decía Paule, el T0 sobre mu, bueno, puedo decir que es genérico si pongo, en vez de T0 sobre mu, velocidad de fase al cuadrado. Y después tengo que estudiar cuánto vale la velocidad de fase. Dale, Lu, no sé qué querías decir. No, 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 Perfecto. Está bueno ir entendiendo en cada paso qué estoy usando por ahora de mi problema. Por ahora usé que se trata de una cuerda y que se trata de una cuerda en particular. O sea, que se trata de una cuerda lo usé porque empecé de este sistema. Y esto es una cuerda. Bueno, y después, digo, se trata de una cuerda en particular que también tiene que ver con empezar de acá que todas las masas son iguales, por ejemplo, podría basar en una cuerda que no, ya es algo más complejo. Y estoy diciendo tiene longitud L, bueno, todavía no le usé la longitud L, pero tiene tensión T0, tiene densidad Mu. Esos ya son datos de la cuerda en particular. Para cada cuerda va a ser distinto. Ahora vamos a hacer algunos experimentos con la guitarra con eso. Experimentos igual. Voy a volví a ir un poco con la guitarra. Pero digamos experimentos, queda mejor. Bien. Entonces, esta sería la velocidad de fase y fíjense fíjense esto de qué significa K y Omega. ¿Qué es K y qué es Omega? Y ya que vamos a hablar de la guitarra en un rato, les pregunto ¿qué voy a escuchar yo? O sea, ¿qué frecuencias? Frecuencias temporal y espacial. Perfecto. ¿Y qué me llega al oído? ¿Qué es lo que escucho yo? ¿La temporal o la espacial? Hay de todo. Ya dijeron la espacial, ambas, y la temporal. ¿Alguien que diga un porqué? Ninguna de las sonderías. ¿Alguien que diga por qué? ¿Sale votación? ¿Por qué creen que es la temporal? ¿Una es la fuerza y el otro es el tono? ¿Lo que propaga energía? Ok, fuerza de referencia decibeles sería algo más parecido a la intensidad o la potencia. Ok. La intensidad va a tener que ver más con la amplitud. No tanto con la frecuencia por ahora. La espacial porque cuando la cuerda vibra emite una frecuencia espacial que es la nota, ¿no? Pero emite las dos porque acá vemos que la solución de ondas es seno de kx o sea la parte espacial y tiene la parte temporal también no puede tener una sola. Sí, es una vibración de la cuerda del tiempo pero también vibra en el espacio digamos, vibra, arma una forma. Jan, plot twist. Bien. Bien. Yo voy a contestarlo con una pregunta, ¿no? Si, digamos, la frecuencia temporal primero que digo que hay claro qué significa cada cosa. la frecuencia temporal es, me encanta que siga habiendo discusión y que sigan muy seguros de lo que están diciendo. La frecuencia temporal me habla de cómo va cambiando, o sea, yo me paro en un punto del espacio, ¿sí? En un punto de la cuerda, por ejemplo, y veo cómo se mueve ese punto para arriba y para abajo. O sea, me paro en una masita de estas, ¿sí? En esta, por ejemplo, y veo cómo se mueven para arriba y para abajo. Esa es la frecuencia espacial, perdón, temporal. ¿sí? Quiero fijo en el espacio, me muevo en el tiempo. Si me quiero fijar solamente en la espacial, tendría que sacar una foto fija en el espacio y ver cómo fija en el tiempo, ya estoy diciendo pavadas, fija en el tiempo, la foto, y ver cómo se acomoda esto, ¿sí? Y va a tener una forma de un coseno o de un seno o una suma de, una combinación. Perfecto. Y ahora, ¿qué es más parecido a lo que hace mi oído? Porque después eso, o sea, esto lo estamos estudiando en la cuerda, pero la guitarra lo que hace es llevar esa vibración al aire y el aire te llega al oído. Entonces, ¿qué es lo que es más parecido a lo que hace el oído? El oído se queda en un solo lugar viendo cómo cambia el tiempo o se mueve a lo largo, o se fija el tiempo y se mueve a lo largo del aire para ver cómo varía espacialmente. Temporal. ¿Sí? No, ambas no, porque mi oído no tiene forma de saber cómo está acomodada la cuerda no le puede ir a fijar, no se puede ir a fijar, ¿sí? Cómo está la cuerda acomodada, cómo sacar una foto y cómo está la cuerda acomodada. Mi oído está quieto en un lugar y lo único que recibe es una vibración, o sea, son golpes del aire que se están moviendo a vibrarlo y lo hacen vibrar a mi tímpano. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a escuchar, lo que asociamos con el tono, con qué tan agudo o qué tan grave sea algo, es la omega temporal. Es la omega. Además, un spoiler que había eran las unidades. ¿En qué unidades en general nos dicen la frecuencia? No nos sacaron si es temporal o espacial. En hertz, en general nos dicen tantos hertz. Claro, hertz es uno sobre segundos. Entonces, evidentemente por ahí viene la cosa. Bien. Perfecto, bueno, entonces, Omea es lo que me va a determinar lo que voy a escuchar. Después vamos a analizar un poco más esto, ¿sí? Cuando llamo la guitarra en mano. Vamos a las cuentas. Les di un descanso con esta charla, vamos a ponernos vamos a ir a los extremos fijos, que es el caso de la guitarra, ¿sí? Y los extremos fijos es que en la posición L ya no digo en la masa N mayúscula, sino que esta es la posición L, es X igual a L. Y la posición 0, el movimiento de la masa es 0, no se mueven. Lo evalúo en 0, me queda que phi tiene que ser igual a 0, que ya veníamos hablando desde las consultas que esto es sin pérdida de generalidad. Usando phi igual a 0, ya evalúo en L igual a 0, me queda seno de KL igual a 0, y esto hace que KL tenga que ser igual a M por pi, o sea que K tiene que ser M pi sobre L. ¿Sí? Entonces, tenemos este resultado para K, tenemos la ecuación, pero en la ecuación me sobran algunas cosas, me sobra A y me sobra Tita. K lo tenemos, phi lo tenemos, acá ya no aparece porque es cera, y omega lo tenemos porque si tengo K, tengo omega. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con A y con Tita? ¿De qué dependen? Condiciones iniciales, perfecto, que eso es lo que, es el tema de la clase que viene. Hoy no lo vamos a dar, pero ya sí los vamos adelantando. O sea, vamos a ir resolviendo de a poco, y las condiciones iniciales son otra parte importantísima del problema. bien. ¿Cuántos modos tenemos acá? ¿Sí? Tenemos un K o una frecuencia, un K y una omega por cada modo. ¿Cuántos hay? Hasta ahora veníamos diciendo, tenemos, bueno, Emiliano dijo N. Genial, N, pero N tendría un infinito. ¿Tenemos infinitos modos? Perfecto. Con K en menor amplitud, sí, totalmente. Pero tenemos infinitos modos, no tengo ningún límite teórico para para este K, para esta M. ¿Sí? Sí, o sea, después uno puede argumentar que el límite está bien, teóricamente no tengo ninguno porque asumí que es un medio continuo, pero sí, ya en algún momento me voy a topar con la limitación de que tengo moléculas y tengo átomos y que me voy a volver para verlos oscilar para una frecuencia muy alta, longitudes de onda muy bajas, ¿sí? No sé si ya hablamos de la longitud de onda, pero es 2P sobre K, sería un periodo espacial. Para la longitud de onda muy bajas, voy a tener que empezar a ver las moléculas de nuevo y ver que ya ese nanómetro que asumí que era muy chico, no lo era. M es entero, ¿sí? Ante la pregunta de Marcos. Fíjense que sale de seno de KL igual a cero y seno de KL igual a cero se cumple para KL igual a un entero por pi. Y Lara preguntó si los modos más altos tendrían amplitud cero, tendería a amplitud cero, bueno, Nicolás, es eso que estaba contando, que sí, o sea, para todo lo que vamos a ver en esta materia, o para todo lo que pueden hacer en una cuerda y estudiar una guitarra y todo eso, sí, sirve la ecuación de onda para eso. Después, nada, si uno va a modos demasiado altos pero no se observa nunca, o sea, es muy raro observar eso. Pero si uno quisiera estudiar eso, qué sé yo, debería, sí, volver a plantear la cadena de masitas, que ya lo saben hacer igual, porque volverían a ver esas moléculas como masitas independientes. La longitud de las ovas sí es constante, es L, o sea, piensen en una soba de guitarra, en una cuerda de guitarra. Bueno, ahora vamos a ver que tengo una forma de cambiar la longitud, pero no le cambio la longitud. ¿Sí? O sea, es una cuerda, es un sistema físico que estoy viendo, no cambia la longitud. Bien. Bueno, eso de poner el dedo en el medio de la cuerda, que es lo que le dije la vez pasada, lo que hace cambiar las condiciones iniciales, no en la longitud de la cuerda. Ahora vemos cómo cambiar la longitud de la cuerda. No, no puede moverse desde el reposo. si yo planteo que empieza en el reposo, la amplitud me va a dar cero. Pero eso lo van a ver la clase que viene con Pau, que es cómo planteo esas condiciones iniciales. Lo que yo estoy estudiando ahora son los modos. Y los modos lo que me permiten es saber, bueno, ok, con qué formalismo voy a estudiar esas condiciones iniciales, con qué formalismo voy a estudiar los movimientos de la SOA, que en definitiva van a ser suma de modos, como viene pasando hasta ahora. Pero no me está diciendo una evolución de cómo se va a ir moviendo en el tiempo la cuerda, sí la frecuencia, o sea, la frecuencia me va a depender del K, de qué modo excite, pero no sé qué modos voy a excitar todavía. Bien, entonces, voy a dibujar algunos modos. Esta parte, siempre hay errores en esta parte en el parcial, así que préstenle atención. O sea, es simplemente agarrar este seno espacial y graficarlo. Pero graficarlo en lo que entra en una longitud L, porque no me puedo pasar de la SOA. Si les ayuda, pueden hacer línea punteada para cómo se iría. Pero entonces lo que hago es agarrar y decir, ok, yo tengo un seno que es, o sea, para el modo 1 tengo el escribo grande porque así me sale más prolijo. Pero con el con el pad es muy difícil. No se está viendo, ¿eh? No, a ver. si hago a ver ahí. No, tampoco. Qué raro. ¿Estás con el annotate o con el...? Con el annotate. Ahora voy a volver a... ¿Estás parado en la pestaña que corresponde del share screen? Creo que sí. Pero igual voy a compartir. Voy a volver a compartir y voy a compartir todas las pantallas. Dale. Que creo que son mejores. Ahí... Bueno. No, de hecho se ve... Ahora se ve. Pero se ve un cuadrado que te quedó el chat. Sí, me quedó el chat. Ah, ahí lo grande. O sea, ahora se ve lo que escribís pero también se ve un cuadrado oscuro gigante. Perfecto. Ahí se corrió el cuadrado oscuro gigante. Se corrió el cuadrado oscuro gigante y ya no es tan gigante. Genial. Bien. Ahí está. Sí, sí. Perfecto. Entonces, yo lo que tengo es seno de k por x y k vale m por pi sobre l. Entonces, busco, por ejemplo, m igual a 1 y digo pi sobre l por x. ¿Sí? Y esto es algo que ustedes saben graficar. Esta parte. O sea, sí, acá me falta poner una a y una parte temporal. Pero si yo digo, ok, lo grafico para un tiempo fijo, la a y la parte temporal son todas constantes y no importa, me da la amplitud de este seno, que como no le pongo un eje y diciendo las amplitudes, está todo bien. No hay problema. Bueno, pero entonces grafico este seno y, por ejemplo, digo, bueno, ¿qué pasa para x igual 0? Vale 0. Para x igual l es seno de pi que vale 0. Eso está bien, lo puse como condición. Si no me da eso, hay un problema en las cuentas que hice. Y nada, me puedo fijar, por ejemplo, cuántos periodos, o sea, cuánto tengo, en cuánto tengo un periodo que, para que me quede dos pi acá, que tendría que reemplazar dos l en x. ¿Sí? Entonces, un periodo son dos l's, entonces en l entra medio periodo. ¿Sí? Y grafico medio periodo. Es graficar un seno, ya lo saben hacer, si lo hacen con m igual 2, en l le va a entrar un periodo, entonces grafican un periodo. Y con m igual 3 va a entrar un periodo y medio. ¿Sí? Entonces grafican un periodo y medio. Siempre con los extremos como los propuse. ¿Sí? Acá los puse fijos. En el próximo lo voy a poner mixtos, y etcétera. ¿Sí? Teniendo, haciendo esos chequeos. Pero nada, es algo que es sencillo, parece sencillo, pero practíquenlo porque trae problemas siempre. Otra forma que en realidad al fin del día es lo mismo, a mí me resulta cómodo describirlo en longitud de onda, que es lambda 2 pi sobre K, y fijarme cuántas longitudes de onda entran en el L de la cuerda. Está queriendo lentamente. Sí. Tú puedes, tú puedes, ese nuevo desafío del segundo cuatrimestre. Sí, sí. Y despejar L en función del amno y ver cuántas longitudes de onda entran en el L que está fijo. Ahí está agarrando un mouse. Vamos a ver si mejora. Bien. Bueno. si esto queda claro haganlo igual porque posta genera muchas confusiones. Bien. Entonces, dicho esto, vamos a pensar esto mismo en la guitarra, porque los extremos fijos son la parte de la guitarra. Después vamos a seguir con todo lo demás. Pero digamos, lo que tenemos acá es, yo le doy un impulso a una cuerda a la guitarra. Milton, perdón. Papu dice que se perdió, pero no sé con qué. Si no estaba mirando el chat, porque para no molestarlos con el cuadrado gigante. Con la última cuenta, no entendí para qué. Ah, es lo mismo que yo les estaba diciendo de que pienso un pedido en cuánto entra. Pablo planteó, o sea, lo planteó mejor porque no se llama periodo, periodo se llama cuando es temporal, en lo espacial se llama longitud de onda, vale 2pi sobre k, y haciendo 2pi sobre k yo sé qué longitud de onda tengo. En el caso de, gracias, luz, creo que por la letra, me parece que la gente está pidiendo luz. Lambda, 2pi sobre k, si por ejemplo km vale 1, ese 2pi sobre k es igual a 2l. ¿Qué me está diciendo eso? Que un, o sea, lo que es un ciclo completo del seno me va a entrar en dos veces la longitud de la cuerda. ¿Sí? Por eso acá yo dibujo nada más que medio, porque yo tengo la longitud de la cuerda es l. Chicos, me gusta jugar Pictionary. Muy bueno, el Pictionary de F2 es genial. Hay que hacerlo de verdad, la última clase cuando... Muy buena esa. La última clase hacemos un Pictionary de F2 con todas palabras de F2. Hay una app para hacer eso. Lo podemos hacer. Muy ñoño, Milton. Bueno, para eso estamos. Claro, con Scribble le cargamos las palabras de F2 y usamos palabras de F2. Así que vayan mandando palabras que se les ocurra para jugar a Scribble y al final del cuatrimestre jugamos. Omegón, totalmente. Es fácil de dibujar. Hornaya. La hornaya de Rubén. Hornaya. Hornaya. Qué delirio. Bien. Bueno. Vamos a... Vamos a la guitarra. Entonces, yo toco una cuerda. Uy, se trago con los auriculares. Toco una cuerda, suena. Perfecto. Eso tiene sentido porque todo lo que estamos viendo, ¿sí? Le doy un impulso inicial que es lo que vamos a ver la vez que viene. Definio con eso un A y un T. ¿Sí? Y defino qué modos voy a excitar y con qué modos voy a excitar estoy definiendo qué K es, qué sumas del seno espacial estoy usando y los K me definen omegas que es lo que voy a escuchar al final de todo. O sea, toda esa cadena que acabamos de ver recién. Ahora, eso lo que me tiene que ayudar es a ver qué pasa, cómo puedo cambiar esa frecuencia que escucho. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo si yo aprieto la cuerda acá en algún punto y la vuelvo a hacer zona? Se escucha más agudo. ¿Sí? Es una frecuencia más alta. Perfecto, Martín. Lo que estoy haciendo es acortar la longitud. ¿Sí? Si yo acorto la longitud, varío los Ks, ¿sí? ¿Sí? Y los hago a todos más chicos. ¿Sí? Porque agrando la longitud. Si hago los Ks más chicos, ¿está bien lo que estoy diciendo? No. Si hago los Ks más chicos, la... No, L, perdón, L lo estoy haciendo más chico. Perfecto, gracias. Me estaba equivocando en eso porque me estaba dando mal. L lo hago más chico, entonces los Ks se hacen más grandes, las frecuencias se hacen más grandes, escucho más agudo. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si cambio, por ejemplo, en vez de tocar la cuerda más grave, toco la siguiente. ¿Qué estoy cambiando ahí? La tensión no lo sé en realidad. Quizás, seguramente tengan distinta tensión. Pero, o no, pero, seguramente la tengan. Pero lo que seguro estoy cambiando es la densidad. ¿Sí? Se ponen varias cuerdas distintas para darle distintas densidades y poder llegar a distintas... Distintos... Rango de frecuencias. Si cambio la densidad de la cuerda, hago la velocidad de fase. ¿Sí? Si en este caso disminuí la densidad de la cuerda, entonces aumenté la velocidad de fase. ¿Sí? Y para un mismo K, aumenté la frecuencia que escucho. ¿Sí? Y por último, lo otro que puedo variar, la otra característica es con el... con esta parte de acá, con las clavijas, yo puedo modificar la tensión de la cuerda. Otra vez voy a desafinar la guitarra. No me tengo que olvidar después de la clase de afinarla. ¿Sí? La puedo hacer más tensa. y escucho cada vez más agudo, ¿sí? Porque aumento la tensión, aumento la velocidad de fase, lo mismo que antes. Para un mismo K, aumento la frecuencia, o la hago cada vez más grave. Aflojando la cuerda y dándole cada vez menos tensión, para un mismo K, escucho cada vez menos frecuencia. ¿Quintón? Sí. Tengo, para cuando vos quieras, encontré unos videos que simularían el experimento que solemos llevar a los chicos al laboratorio. Así que, cuando vos... Ah, el de los modos en la cuerda. Los modos en la cuerda y la placa de Chaldi. Genial. Mostremos ahora el de los modos en la cuerda, si te parece, que es extremos cerrados, y la placa la mostramos al final. Perfecto. Dale. ¿Compartís pantalla vos? Comparto pantalla yo. Entonces, esperen que abrí muchas cosas, encontré muchas cosas para mostrarles. Estos videos muestran básicamente todo lo que está contando Milton en diferentes experimentos, que lo que solemos hacer es llevarlos al laboratorio de Laboratorio 2, que es donde está todo el material. Y bueno, esta es la única manera que encontramos para poder entre comillas llevarlos al laboratorio. Entonces, lo que hacen en este experimento es básicamente poner un parlante, estos son experimentos que incluso el que se anime y los quiera hacer en su casa y filmarse, nada, están súper invitados. Un parlante al que se le interviene, así que si van a agarrar un parlante que sea algo que ya está en desuso, se le pone un tornillo, pueden ver después el video entero, porque creo que muestra cómo ponen el tornillo y todo, pero la única diferencia si quieren con el sistema de Milton es que acá lo que va a pasar es que uno tiene en realidad un parlante oscilando, se está forzando un extremo, que es un caso que vamos a ver más adelante, pero por lo que ya estuvimos viendo, sabemos que si forzamos a un sistema, lo que vamos a ver son sus frecuencias de resonancia, ¿se acuerdan de eso? Aquí vamos a ver que hay amplitudes máximas en frecuencias de resonancia, y que esas frecuencias de resonancia están ubicadas en los modos, entonces tenemos un extremo fijo que es este que está acá, los barridos de resonancia, perfecto Lara. Entonces, esperen que esto está acá, ahí está, empezó a oscilar, y va el tipo lo que va haciendo es cambiando la frecuencia con la que va a asesinar este parlante, y en algún momento, está hablando, por eso tardá, ahí va encontrando la frecuencia de oscilación correspondiente al modo 1, la encuentra exactamente en 11 Hz. Yo les pregunto a ustedes dónde va a encontrar la frecuencia, fíjense la forma, la forma es exactamente la que estaba contando Milton recién, es media longitud de onda, media seno. ¿Dónde encontraremos el modo 2? En 22, perfecto, entonces, dejemos que este video avance un poquito, vamos señor, deje de hablar, y ahí se ve perfectamente cómo la cuerda en 22 Hz está oscilando con un seno completo, si este hombre sigue hablando y sigue cambiando la frecuencia, en algún momento ya van a ver, como dijeron, ahí está, modo 3 en 33 Hz, exactamente, siempre vamos a tener un múltiplo, y exactamente como dijeron alguno por ahí que ya me perdí, cada vez la amplitud es más chiquita, y seguramente si tuvo suerte este buen hombre en 44 Hz encontró los 4 nodos, fíjense que tenemos los nodos, que son los puntos en donde la cuerda se mantiene en su posición de equilibrio, y algunas personas llaman a estos puntos, no sé si ustedes ven mi mouse, a veces los lugares de máximo desplazamiento hay gente que lo llama antinodos, digo por si en algún lado lo leen, nosotros no solemos llamarlo así, pero sépalo, acá ya llega a 55 Hz, y 66, si pueden contar los nodos, cresta y valle también, real cresta y valle es arriba y abajo, esto es un nodo siempre, y no sé si sigue de adelante, mostrando, no, bueno, ya está, después si quieren les dejamos estos links, ahora los tengo que cerrar, para que los puedan ver, ¿está bien? Ahora, Milton estuvo mostrando cosas muy lindas, que era cómo lograr diferentes, acá lo que está variando es la frecuencia, pero Milton también varió la longitud poniendo el dedo en diferentes lugares, ¿sí? de la cuerda, entonces fíjense este otro video, que más allá de los textos que ponen, este video es un poquito diferente, acá hay un motor que gira, a este lo mostró Ricardo, hay un motor que gira a una única, esperen que me quedó andando el video este, y me está sonando todo el mismo, este gira a una sola frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para ver diferentes modos si ahora tengo una única frecuencia? ¿sí? Entonces acortas la L, exactamente, este tipo lo que hace es ir moviendo el extremo de la cuerda, la longitud de la cuerda con su mano, ¿sí? Entonces ahí le van apareciendo los diferentes nodos y las diferentes frecuencias, este no es tan bonito, pero sí se ve, ahí pone algo más estable que su mano, sí se ve que cambiando la longitud de la cuerda, este, se ven, van cambiando los diferentes, miren lo que es simpático lo que hace, frena exactamente a corta para que quede modo 1 o modo 2 o modo 3 con los dedos, que es lo que hace Milton en su guitarra, ahí está. Bien, como colobro un modo 2 en ese pedacito chiquitito. Bueno, después sigue jugando y lo alumbra con un astrobo y esto es otro juego lindo que se hace, que cuando iluminás con un astrobo se ve la cuerda oscilando en puntos como arriba o abajo, según cuál es la frecuencia de oscilación, si quieren, de la astrobo. Pero, solo para hacerlo simpático, a veces parece que la cuerda está quieta, ahí está, ahí se ve cómo va pasando en los diferentes momentos la cuerda porque está la iluminación del astrobo sintonizada para que se vea. El otro video que tengo por acá es muy parecido porque es el mismo equipito, pero este otro hombre, este otro docente, lo que hace es en vez de cambiar la longitud de la cuerda está quieta pero con este tensón ¿qué es lo que hace? Yo lo dije, ¿no? Cambia la tensión, ¿sí? Entonces, fíjense lo que pasa a medida que va tensionando la cuerda que es lo mismo que estaba haciendo Milton recién cuando ajustaba la clavija. La longitud de la cuerda, esto es el extremo fijo, la longitud de la cuerda está estable, no la está cambiando ahora, la frecuencia de oscilación generada por el motor es la misma pero al cambiar la tensión de la cuerda va cambiando la cantidad de máximos que ve de oscilación y la cantidad de nodos por consecuencia. Y eso lo puedes ver en la clase de Milton, ¿no? ¿Cómo está la tensión respecto del K? Si querés Milton Sí, ahí comparto de nuevo pantalla fíjense que no es que está dentro del K sino que sí, ojo con que ese K que está dentro de la tensión está es el K del resorte todavía no llegamos a la clase de los K y ya hay problemas esto me huele mal pero lo que vamos a cambiar es que con el mismo K sin variar el K uno lo que varía es la relación del K con el Omega y como uno escucha Omega variar eso alcanza porque excita el mismo K pero lo escucha distinto Una pregunta pero si yo no varío K pero varío la tensión lo que hago es ver los mismos modos o sea con la misma cantidad de nodos pero voy a ver que se mueve más rápido la cuerda porque aumenta la frecuencia temporal perdón de nuevo la frecuencia temporal está dada por el motor entonces porque acá es un forzado está bien perfecto eso hay que pensarlo al revés con que el Omega genera el K y no el K al Omega en el video es un forzado entonces este Omega en realidad es un Omegón y entonces te queda definido el K obligadamente por la tensión y la densidad de la cuerda pero ¿podrías verlo así en principio también? o sea que el K genera el Omega no o sea porque en mi caso yo le estoy dando una condición inicial la condición inicial me me genera los K las amplitudes y la fase de estita ¿sí? pero eso yo no o sea cuando yo fuerzo igual que basada en el forzado y amortiguado cuando teníamos una sola masa cuando yo fuerzo estoy generando una frecuencia con la que yo fuerzo le estoy imponiendo a todo el sistema que se mueve con esa frecuencia eso pasaba ¿te acordás? en la masa la solución particular es que es la que sobrevive en el tiempo es la masa moviéndose con esa frecuencia y la frecuencia del K siempre tiene que estar así de relacionado entonces no es que yo puedo decir ah impuse esa frecuencia pero el K sigue siendo el que yo quiero no tengo libertad para hacer eso entonces si ya define omega esto me define K eso lo vamos a ver un poco más adelante vamos a tener clases sobreforzado la clase de las K de hecho es una clase sobreforzada y otra pregunta porque nosotros hasta ahora estuvimos o por lo menos en esta clase sacamos la relación de dispersión y analizamos ahora los modos que podés sacar cambiando el valor de K y con eso sacás la frecuencia temporal y lo que te dice lo que te dice la frecuencia espacial es el movimiento que va a hacer la yoga o sea que si va a ser va a estar va a tener un periodo un periodo espacial en L o 2 o 3 y después si fijás si te fijás en vez de ir cambiando el K o en vez de fijar el tiempo si yo fijo la posición y voy cambiando el tiempo me va a decir como oscila tal masita o tal pedacito de la soba a lo largo del tiempo si o tu tímpano en el caso de escuchar pero si perfecto y y de que me sirve FI entonces o sea que hace FI en total si yo no fijo nada bueno se va a ver con el extremo abierto FI me va a dar donde empieza este 0 porque bueno voy a tener que tenerlo en cuenta cuando grafico si esto tiene un más FI pero se van a dar mejor con el extremo abierto FI es muy importante igual más allá de todo lo que va a contar Milton ahora que está buenísimo también es muy importante la hora de las aplicaciones cuando querés cancelar sonidos y cosas de eso Milton sabe más pero parece irrelevante cuál es la fase y no es irrelevante cuál es la fase no perdón yo por ahí me equivoqué de letra digo el tridente o sea la función total la función de X ah sí claro eso no la fase o sea eso viene la clase que viene lo estamos dividiendo en partes la clase que viene vamos a concentrarnos mucho en la parte temporal esta clase en la parte espacial pero todo eso componen a un Psi que te describe la totalidad del sistema o sea hay cosas que por ejemplo todos los videos que estaba mostrando Luz para eso para entender bien eso es importantísimo el K para entender el sonido es importantísimo el Omega va a haber cosas que van a ser importante uno va a haber cosas que son importantes otro lo que tiene Psi es que te condensa todo en una misma función y te da la relación entre las cosas porque gracias a Psi tenemos la relación de dispersión por ejemplo claro pero una vez que sacaste la relación de dispersión podés decir bueno fijo algo fijo la posición y me fijo sobre la parte de tiempo o fijo el tiempo ah ok sí podés podés sacar fotos pero tu onda está descripta por una función que tiene tanto una parte espacial como una parte temporal bien bueno bien no me acuerdo si quería decir algo más si no quedan dudas pasamos a los extremos mixtos el extremo mixto se trata de un extremo fijo y un extremo libre el extremo fijo lo conocemos es el mismo que antes lo vamos a estudiar en cero que pasa con el libre ¿sí? entonces de nuevo lo mismo que antes o sea yo les dije antes me gusta me gustaría como que hay veces que me gusta y hay veces que está bueno es cómodo trabajar con el discreto y pasar al continuo especialmente cuando el discreto ya lo conocemos ¿sí? entonces ¿cómo era un extremo libre cuando teníamos n masas? cuando era un sistema discreto en ese caso el extremo libre era que la masa la última masa tenía la misma posición que una masa virtual que ponía al lado ¿sí? si yo esto lo escribo como en el continuo paso la resta ¿sí? lo igualo a cero una igual a cero y la otra igual a la anteúltima bueno, sí o sea en definitiva bien, perfecto Lara más que la anteúltima lo planteamos como la última igual a una masa virtual que está al lado eso va a ser importante para el forzado después ¿sí? perfecto bien, entonces esto que ¿qué me está diciendo acá? o sea si paso esta masa virtual restando o al revés divido por A y lo puedo hacer ambos lados porque esté igualado a cero tengo o sea con A tendiendo a cero tengo la derivada entonces lo que me lo que me dice el extremo libre es que la derivada con respecto a X sea igual a cero evaluada en L obviamente no en cualquier lado eso físicamente me está diciendo que tiene que ser un máximo o un mínimo ¿sí? o sea que cuando yo dibujé esta la cuerda ¿sí? voy a tener acá acá lo dibujé como un mínimo en el modo 2 como un máximo acá me faltaron aclarar las M no sé si me ah no está bien acá hice el dibujo no sé por qué dejé un espacio blanco pero después sigo acá lo dibujo como un mínimo acá como un máximo pero ya me doy cuenta que los nodos van a tener esta pinta porque es como antes ¿sí? nada más que en vez de cortar en un nodo y tener de cero a cero va a tener de cero a va a volver a pasar por cero o no ahora vemos cuando damos la cuenta completa y terminar en un máximo o un mínimo ¿sí? y eso es la descripción de un modo bien si evalúo esto lo evalúo en cero me da que phi tiene que ser igual a cero eso saco lo mismo de antes pero cuando derivo ya es algo distinto me va a quedar un coseno de k por l en vez del seno me va a salir un k multiplicando y esto lo voy a igualar a cero el coseno de k por l tiene que ser igual a cero entonces lo que me van a quedar son los k impares ¿sí? en vez de quedarme m por pi sobre l me queda 2m menos 1 por pi sobre 2 y le paso dividiendo la l para que me quede el k ¿sí? bien lo mismo de antes con esto puedo encontrar la longitud de onda ¿sí? y con la longitud de onda entender cuántos periodos espaciales están entrando así que en mi cuerda vamos a hacerlo o sea lambda es 2pi ¿ahí están viendo lo que escribo? sí, sí perfecto 2pi sobre k ¿sí? ¿crees que escriban esto? no, ahora estoy con el mouse y no me molesta tanto o sea, sigo siendo desprolijo pero vamos a decir que eso es porque estoy en la computadora y ustedes me van a creer vamos a jugar ese juego bien entonces lo que me va a quedar es 4l pi sobre 2m-1 por pi también así que los pies se van ¿sí? entonces la longitud de onda va a ser 4l sobre 2m-1 si ¿qué era lambda? no, es que lo dijimos hoy no te mato lambda se define así como 2pi sobre k fíjense que k está relacionado con el omega el omega es la frecuencia temporal y el k es la frecuencia espacial así como 2pi sobre omega me da el periodo temporal si yo quiero entender el periodo espacial o sea cuántos ciclos pega mi cuerda cuántas cuántas oscilaciones hace mi cuerda tengo que entender el periodo espacial ¿sí? que es esa longitud de onda m son es el número de modo sí entonces para m igual a 1 tengo 2 menos 1 1 entonces me queda lambda igual a 4l o sea para que entre una oscilación de mi cuerda necesito 4 cuerdas o sea va a entrar un cuarto de oscilación que es este pedacito de acá llega hasta el máximo y ya está ¿sí? si acá si m vale 2 voy a tener 4 tercios de l o sea que va a entrar 3 cuartos de la de la de la oscilación en la cuerda ¿sí? y así puedo seguir con m igual 3 háganlo ustedes ¿sí? y chequenlo ahora ¿qué cambia si en vez del menos yo ponía un más en la K los picos van a estar al revés ¿no? cuando estos grafiques no o sea estoy hablando acá en la resta que dice puse 12b menos yo quería describir los impares pero impares pueden ser 12b menos 1 o 12b más 1 Santiago dice arrancás a contar desde m igual 0 y está muy bien ¿sí? yo elijo como quiero el K esto ya ya lo hicimos otras veces ¿no? pero vale la pena repasarlo porque a veces no queda tan claro yo podría poner 12m más 5 eso también me dicen los impares es un poco más incómodo después tengo que ajustar donde empieza mi M porque tiene que empezar desde el primero que tenga sentido físico ¿sí? en este caso si pongo m igual a 0 un K negativo no tiene sentido físico entonces uso un K uso el primer K positivo ¿sí? bien voy a pararme ahora y mostrar lo que tengo acá no sé si le falta que me pare traje traje el resorte para hacerle cuenta que es una una cuerda de un extremo abierto que con una cuerda de la guitarra no lo podría hacer y por ejemplo lo voy a lo giro porque es un poco más fácil pero la idea es la misma es un poco más fácil para mí para excitar el modo y fíjense que lo que tengo ahí en el primer giro o sea sin excitarlo demasiado es el primer modo donde donde la cuerda que es esto ¿sí? se queda en esta posición donde tiene un máximo y un y un extremo está unido a mi mano ¿sí? el que no voy a poder mostrar es el de dos extremos abiertos ese se lo van a tener que imaginar ¿sí? ahora ¿qué pasa si modo más rápido? o sea bueno ahí estoy todavía citando más el modo 1 voy a ver si me puedo dar lugar pasa que también tengo el cable de los auriculares que hoy no pude conectar los inalámbricos están funcionando medio mal se veía bien sí se ve bien pero el modo 1 todavía ahí y el modo y vino Marte le llamó mucha atención a ver si ahí creo que estoy pudiendo hacer el modo 2 no sé si lo ven a través de Marte que está luchando contra eso creo que no lo voy a sacar esto está grabado encima sí obvio Marte quiere ser parte ya está hiciste un verso sin esfuerzo Marte quiere ser ahí estoy citando el modo 2 ¿lo ven? bueno ya se me cansa la mano bien cuando decíamos cuando les contamos al principio del cuatrimestre que Marte es parte importante de esta materia nos referíamos a esto que antes como era más chiquito pasaba más ahora se quedó jugando con el resorte bien digamos que si bien después podemos buscar algún video sí con el resorte no sale tan bien pero es la mejor forma que sale ese video lo busquen lo voy a buscar bien pero bueno es esta la idea y extremos libres ya se estarán imaginando como es vamos a tener dos máximos o dos mínimos o un máximo y un mínimo pero van a ser los dos extremos voy a tener que evaluar la derivada igual a cero en ambos casos con x igual a cero evalúo y me queda phi igual a pi sobre 2 ah perdón perdón no dije nada sobre la duda de antes que dije con extremos libres iba a quedar que iba a quedar más claro que es qué rol juega bueno igual va a quedar más claro ahora lo voy a decir con los extremos libres con ambos extremos libres entonces si evalúo la derivada en cero igual a cero phi me da pi sobre 2 entonces lo que era un seno me va a quedar un coseno de kx lo derivo en x ya no en ya no en t y perdón lo derivo en t ahora bueno esto está mal escrito derivé dos veces en x ah no está bien perdón está bien que derivé dos veces en x me marie yo solo hablando lo derivo en x pero lo evalúo en l obtengo esto seno de k l igual a cero y obtengo que los k es tienen que ser mpi sobre l y acá fíjense que es clave la fase la fase phi que estaban hablando estábamos hablando antes ¿por qué? porque el k ¿en qué hace diferencia de los dos extremos cerrados? si yo solo miro el k está corrido está corrido si considero el phi pero el k es el mismo la expresión matemática es la misma lo que me va a cambiar el sistema es el phi es lo que va a hacer que yo si antes tenía que o sea tenía que dibujar los ejes mi cero estaba acá tenía los ejes así y ahora en este caso mi cero está bueno acá tengo mis ejes así cuando tenemos un extremo abierto diríamos con respecto a x que es eso que mostré antes del paso al continuo desde el caso discreto que ya conocíamos pero cuando derivamos con respecto a t por ejemplo si queremos saber la velocidad o si queremos evaluar una ecuación de ondas que nos dice la derivada segunda con respecto a t la clase que viene va a ver algo con la velocidad cuando tenemos que plantear velocidad inicial que ya vamos a hablar de eso ahí vamos a tener que derivar con respecto a t nada en ese sentido es lo mismo que venía pasando en f1 nada más que en f1 no tenían derivada con respecto a x prácticamente nunca solo cuando la posición de equilibrio claro fíjate acá estamos estudiando cómo es la configuración espacial si querés no estamos diciendo nada sobre la parte temporal de nuestra psi la estamos dejando fija con las condiciones de contorno haces eso estudiás solamente la configuración espacial bien si Lara está bien sería algo así sería bueno para recordar después hay que tomarlo con pinzas pero sí sería esa idea bien entonces por ejemplo acá puedo hablar m igual 1 m igual 2 m igual 3 igual que lo hacía en los extremos cerrados ahora qué pasa si tengo m igual 0 podría tener m igual 0 tiene sentido físico yo dije antes que el m empieza donde tenga sentido físico tiene sentido físico el m igual 0 sí ¿por qué? perfecto esta cuerda se puede trasladar se puede mover libremente con un MRU eso sería un modo posible excelente esa es la idea bien perfecto entonces pero una pregunta no se movería con un MRU porque esto es la parte espacial es un coseno si la con el tiempo ¿cómo sería eso? pero fíjate que si caes igual a 0 o megas igual a 0 tenemos que ver cómo hacerlo formal como lo hicimos para el otro no lo vamos a hacer la ecuación de ondas daría como algo correcto pero 0 igual a 0 porque de ambos lados hay un omega y un K multiplicando entonces habría que ver de dónde sacar deducir el movimiento pero más allá de cómo hacerlo matemáticamente podemos interpretar físicamente por extrapolación como lo hacíamos como lo veníamos haciendo antes interpretar que el M igual a 0 puede tener sentido de esa manera bien y por último el D lo que nos pide vamos al enunciado esto ya no tiene que ver con condiciones de contorno porque las condiciones de contorno ya las planteamos todas ¿sí? me dice ahora tomo un sistema de coordenadas con X igual a 0 en el centro de la cuerda haya la forma que adopta la solución general propuesta si menos L sobre 2 T y igual a si L sobre 2 T es igual a 0 o sea ambos extremos fijos pero con el 0 corrido y uno dice uff que molestos que son ¿por qué me hacen esto? ya vamos a ver por qué pero por ahora sigamos el juego al problema vuelve Milton el molesto acá yo no soy el molesto acá soy el molestado porque porque sí ya resolví el problema extremo fijo ya lo resolví de forma más fácil posible ¿por qué me dicen ahora resolverlo de una forma difícil? bueno ahora les cuento por qué qué ganamos con esto pero empecemos extremo libre en el medio es como se contradice ¿no? o tenemos un extremo o tenemos en el medio no o sea tenemos extremos fijos pero nada tenemos que evaluar o sea tenemos que igualar a 0 como en un extremo fijo nada más que la solución va a ser o sea nada más que voy a decir que si en menos L sobre 2 vale 0 y no en 0 ¿sí? no voy a plantear nada en el 0 esa es la diferencia y el 0 plantear las cosas en el 0 me soluciona mucho las cuentas bueno pero vamos de a poco agarremos la solución que ya tenemos cambiemos digamos que X ya no es X es X más L sobre 2 ¿sí? cambio mi sistema de referencia y me queda esta ecuación ¿sí? que llamé X primo con X primo acá como esta parte es constante todo esto lo voy a llamar como una fase como phi primo pero después voy a tener que tener un cierto cuidado no es que me lo pueda olvidar y decir no, todo esto es una fase y tengo la arbitrariedad que tengo en una fase porque depende de acá pero por ahora para la primera parte de la solución lo voy a usar lo voy a usar como phi primo para escribir menos evalúo en menos L sobre 2 resuelvo me queda que el seno de todo esto tiene que ser igual a 0 entonces todo esto tiene que ser igual a P por pi evalúo si primo en L sobre 2 ¿sí? me queda que el seno de esto o sea que le cambia solamente el signo a L sobre 2 y tiene que ser igual a 0 así que todo esto tiene que ser igual a Q por pi fíjense que usé letras distintas porque no necesitan lo mismo o sea tienen que en todo momento tienen que estar igualados o sea ese seno tiene que estar igualado a 0 el seno de KL sobre 2 más phi primo y el seno de menos KL sobre 2 más phi primo tiene que ser igual a ese 0 pero el argumento de esas dos cosas es demasiado pedirles que sea exactamente lo mismo pueden ser valores distintos pueden ser múltiplos distintos de pi pero siempre tienen que ser múltiplos de pi para sacarme el phi primo de encima los puedo restar estas dos cosas ¿sí? y me quedo que sí claro que perdemos generalidades y son iguales sí de hecho fíjate que lo que estoy por hacer ahora voy a depender de Q menos P y eso se anularía después prueben luego qué pasa si son iguales pero no pero pierdo generalidad sí para sacarme el phi primo de encima los restos ¿sí? y tengo que K es igual a Q menos P por Pi sobre L esto tiene que resultar conocido ya apareció dos veces antes aparece por tercera vez significa que Q menos P lo podemos interpretar como el M que teníamos antes ¿sí? lo mismo puedo hacer si sumo los dos para sacarme de encima la parte de KL sobre 2 y acá es donde tengo que tener cuidado ya no puedo hacer sin pérdida de generalidad un valor para phi primo porque phi primo depende de K entonces lo que hago ya me queda esta cuenta acá y lo que hago es expandir de nuevo el phi primo ¿sí? y despejar o sea ahora ya conozco K así que lo reemplazo paso restando esto eso se lo dejo un poco como ejercicio hacer las cuentas sacando un factor como un pi sobre 2 me queda Q más P menos M pero M es Q menos P nada las Q se cancelan la P queda dos veces se cancela con este otro de acá abajo y digo que phi tiene que ser un múltiplo de pi ahora sí phi sí tengo libertad para elegirlo como yo quiera y elijo phi igual a cero porque phi no depende de K phi es el mismo phi que antes ¿sí? bueno entonces ¿cómo queda como queda si lo que me queda en el argumento del seno es K es K por X o sea M pi sobre L por X más era K sobre L sobre 2 ¿sí? que es esta M por pi sobre 2 de acá cuando grafico esto lo que voy a obtener lógicamente es lo mismo que antes eso ya se los dejo a ustedes es graficar este seno espacial teniendo en cuenta los límites de que empiezan menos L sobre 2 y terminan L sobre 2 ¿sí? ya no tengo ya no tengo o sea cuando uno grafica un seno o un coseno esa es la diferencia con ahora y que genera por ahí confusiones cuando uno tiene un seno o un coseno grafica infinitamente o todo lo que quiere y acá tiene que tener cuidado con dónde empezar y dónde terminar bien acá les pregunto o sea que les digo lo mismo que antes con la cuerda que empecé por un sistema discreto y terminé en lo continuo si podría haber hecho lo mismo con la solución la respuesta es sí se lo dejé como ejercicio acá pasa lo mismo yo hice un cambio de variables un cambio del sistema de referencia en esta ecuación que lo podría haber podría haber hecho todo con un cambio de variables podría haber cambiado directamente toda la solución del problema y hallar de esa manera estos gráficos sí podría se los dejo como como ejercicio y por último o sea me pregunto lo de antes ¿para qué me sirve hacer tantas cuentas? y fíjense que pasa algo con este tipo de solución con esta solución que no pasaba antes pruébenlo para ver antes ¿qué pasa si yo reemplazo x por menos x? ¿sí? esto lo que va a hacer es bueno hago el reemplazo y lo que me queda es que si m es impar me va a salir para afuera un menos ¿sí? y me va a quedar el psi como una función impar de x ¿sí? o sea que psi de menos x es lo mismo que menos psi de x y si m es par sí me va a quedar como una función par esto va a ser recontraútil en la clase que viene ¿sí? esto lo vamos a usar un montón y es súper importante entonces la clase que viene las cosas las vamos a plantear de esta manera ¿quedaron dudas de de las cuentas de las cosas que dije? ¿pero eso es porque te paraste en el medio o te podría hacer parar en otro lugar y eso es porque me paré en el medio ¿sí? fíjate o sea lo ve geométricamente también fíjate un segundo bueno fíjate que acá si yo divido por acá tengo algo simétrico pero claro me queda no hay algo acá que escribí mal el menos debería estar en la parte de abajo es impar si M es par y es par si M es impar pero es lo mismo o sea si me paro acá de nuevo tengo algo antisimétrico no me puedo parar en cualquier lugar ¿sí? si me paro acá de nuevo tengo algo simétrico sí totalmente tiene que ver con eso sí no sí no es el punto que te da la posibilidad de plantear x si si x y si de menos x claro no es que me dijo el problema como bueno parate en cualquier punto para ver si lo podés resolver matemáticamente es ese punto que me da esa posibilidad y que me ayuda a eso o sea uno todo lo que hicieron en F1 es darse cuenta de que planteando las cosas de diferentes sistemas de referencia podían llegar a los mismos resultados los mismos significados físicos y que les convenía siempre elegir el mejor punto el mejor punto de referencia acá estamos haciendo lo mismo claro nos paramos ahí porque alrededor de ese punto tenemos una simetría definida si tal vez nuestra cuerda está dispuesta de otra forma que tiene simetría alrededor de otro punto y nos va a convenir pararnos alrededor de ese punto probablemente para el caso de extremos fijo abierto no te convenga ese punto si en lo que está en el apunte me parece que si si es un menos que hay que dar vuelta Milton ¿vos vas a contar algo más? no acá termina si querés contar la placa de Cladly antes de eso que es imposible decirlo no encontré un video de extremo fijo extremo abierto pero encontré este aplicativo que se llama FET que creo que nos han incluido algunas escuelas y cosas es muy simpático que deja la posibilidad de poner extremo fijo siempre con un forzado de la punta extremo abierto se me abrió el chandel todo y me tapa todo y este que no lo entiendo pero no importa no lo voy a usar es la cuerda semi-infinita ya la vamos a ver no entendía que era esa ventanita ok bueno nos interesa este ahora y fíjense no encontré no logré sintonizar exactamente el modo pero más o menos ahí estaría cerca no logró que este punto se quede quieto este punto debería quedarse quieto pero estaría cerca de lo que es el modo 1 de extremo fijo extremo libre y ahí se ve como modo 2 sería ese ¿no? modo 2 perdón sí y que claramente si yo ahora a esto le pongo que que son extremos fijos lo pongo de vuelta hay que darle un ratito porque el tipo hace todo el transitorio te permite poner dumping ahí con esa frecuencia tiende a excitar el modo 1 de extremo fijo aproximadamente también así que pueden jugar con esta aplicación y cómo se mueve si yo subo la frecuencia por ejemplo sí cómo va aumentando la cantidad de oscilaciones qué cambia eso igual ahora no tengo no estoy parada en un modo es como que está haciendo algo arbitrario un forzado en cualquier posición tendrían que encontrarlo el modo bueno después de este delirio que vamos a pausar les quería mostrar algo que se llama la placa de Chaldi ahí está como se escribe Cladni para mí es o sea el CH hay que resignarla que tiene que ver con todo lo que estuvo contando Milton hoy pero en dos dimensiones una de las primeras frases que dijo Milton en la clase de hoy es la ecuación de onda va a depender de las condiciones de contorno entonces fíjense que ahora las condiciones de contorno si quieren son como una especie de cuatro extremos abiertos y la placa está excitada desde el centro desde este punto plateado y la placa tiene la libertad de aletear si quieren lo que se hace es poner un parlante debajo si se puede tirar limadura de hierro yo creo que en el laboratorio lo que tiro es sal bicarbonato cualquier tipo de sal se puede tirar y lo que sucede es lo que se va a ver ahora cuando este hombre empiece deje de hablar nuevamente ahí va empieza no le pongo el volumen porque está el gallego y me molesta entonces se ve que para esta frecuencia uno tiene una oscilación en donde ¿qué significa que haya lugares localizados en donde la sal está quieta? o donde se ve que se centra la sal y se queda toda acumulada exactamente esos son los nodos entonces lo que va haciendo este buen hombre va subiendo la frecuencia en la que hace oscilar el parlante que está debajo de la placa y al subir la frecuencia lo que va cambiando es la figura de la misma manera que antes lo que cambiaba era la cantidad de nodos que uno tenía ahora lo que va cambiando no solo es la cantidad de nodos sino la figura que forman esos nodos y que son estéticamente muy atractivas además de muy simétricas eso es para los que tenemos la cabeza como nosotros la simetría es fundamental sí pero tiene una simetría linda el cuadrado lo que tiene por ejemplo el círculo es que tiene unas simetrías demasiado simétricas y ya da muchos círculos concéntricos y cosas que no son tan divertidas el cuadrado es como justo dos simetrías así fíjense este por ejemplo que no queda totalmente perfecto seguramente porque la excitación de la placa no es perfecta o la placa no tiene una densidad perfecta o alguna cosa hace que esta figura que está centrada no esté perfecta y cuando varía la frecuencia va formando diferentes figuras y una placa cuadrada permite formas circulares porque la excitación es puntual también va a ser distinta la excitación si yo hago una excitación desde un plano o desde puntos distintos va a cambiar sí y ahí ya ahí sí ya podemos empezar a hablar de de cancelaciones de sonido porque esos si eso lo piensan en tres dimensiones todas esas líneas que que son nodos van a aparecer en tres dimensiones y son líneas en donde hay cero excitación o sea que hay cancelaciones de sonido después lo vamos a ver bien como como el hecho de cancelación como por qué tiene esa palabra porque con los nodos no sé si se interpreta bien tanto de esa manera sino más cuando veamos ondas viajeras y cuando veamos luz que lo vamos a estudiar todo como ondas viajeras pero estos nodos que se presentan también se presentan en el espacio y son superficies tridimensionales y si ponemos el oído ahí no escuchamos nada o no escuchamos una cierta frecuencia hay un video bueno este después se los paso para que lo vean entero porque sigue armando figuras y figuras bonitas a medida que sube la frecuencia obviamente va a ser audible mucho de esto así que si alguno lo hace en su casa preparen los oídos yo diría que se pongan tapones más que preparar los oídos pero hay uno que hace un video la verdad que el video como video de ciencia es muy triste pero lo que hace es mostrar todos los elementos para poder armar las placas de Chaldi en casa y desarma al parlante y muestra cómo lo desarma y si alguno tiene muchas ganas cómo arma la placa con qué la arma bueno va haciendo todo el corte entonces acá por ejemplo muestra Milton no te quiero hacer romper el parlante de tu casa por favor pero le saca el cono ahí tiene acceso al imán y ahí va viendo claro la voz de F2 do it yourself me encantó podríamos mandarle estos a los que están haciendo la voz bueno y ahí hace todo el experimento lo une a la placa y no sé la cucharita fashion me mató arma es hermosa con sal de bicarbonato diferentes colores se pone y esto me encantó hace las vibraciones desde un aplicativo del celular y va consiguiendo diferentes rangos de frecuencias y lo último es un poquito de cosa cool y tira las sales de diferentes colores y armar super cool super cool me sacaste la idea Martín la sacaste o la diste no sabemos así que ese es otro otro video en mi casa por ejemplo hay muchos parlantes solo que yo no tengo tiempo para armar esto pero podría agarrar un parlante maltrecho y hacer algo de esto bueno creo que de todo lo que busqué ya no me quedó nada más ah este que tenía que ver con la forma si bien la foto es media fulera pero se ve que son placas de diferente forma y cómo va cambiando la distribución de las sales todo esto está excitado a la misma frecuencia y cómo va cambiando la distribución según cuál es la condición de contorno por más que la excitación siempre es central las figuras que forman según las condiciones de contorno son distintas en una placa circular probablemente si la excitación es central lo más probable es que solo te aparezcan círculos porque fíjate que tenés una simetría que es casi como la de una cuerda es como muchas cuerdas radiales entonces no te va a quedar otra que todas las que todas las oscilaciones sean concéntricas pero porque la excitación es central esa imagen esa imagen que dice luz de todas cuerdas radiales está buena para pensar también la plaga cuadrada pero uno tendría que poner cuerdas de diferente longitud ¿no? entonces excitando con el mismo omega uno tendría diferentes Ks o sea diferentes distribuciones espaciales en cada cuerda y por eso se forman curvas tan extrañas y no siempre en el mismo lugar este brainstorming me encantó así que bueno tienen para divertirse con todo lo que estuvimos mostrando yo ya me perdí un poquito les quería contar un poco de la IA volviendo un poco nuestra realidad de IA ETP Milton resolvió el ejercicio 12 ¿no? sí sí fue el 12 pueden hacer el ejercicio 13 14 y 15 quiero hacer una aclaración porque esto es una duda que surge sistemáticamente en el ejercicio en cualquier de los ejercicios que aparece sonido estas frecuencias que se informan son lo que se llama nu nu es omega dividido 2 pi sí o F también lo van a encontrar o F es la frecuencia que realmente uno escucha digamos no lo escucha omega sino escucha nu o F y justamente Marcos aprovecho que decís si yo me quedé en el 9 en consideración de que la lentitud con la que veníamos trabajando de que casi son dos ejercicios por clase y veníamos despacito empieza a frenar y cada vez vamos a dar más ejercicios básicamente vienen luego todos los ejercicios que vienen con serie de Fourier que son muy largos y básicamente la clase que viene tienen casi todo el material para poder resolver hasta los ejercicios de gases entonces aprovechen y empiecen a avanzar y a ponerse al día porque esto empieza a acelerar no hay que darse de baja del SIU me baja la vida frenar la lentitud es una forma muy soberana no estamos acelerando nosotros no somos malas personas estamos acelerando estamos frenando la lentitud claro hasta el ejercicio 15 no me acuerdo ya quién pregunta ustedes ya empezaron a ver algo de condiciones iniciales en sistemas continuos con Ricardo bien bueno creo que por nuestra parte no hay más información si ustedes quieren ok sí entonces la clase que viene van a terminar seguramente y a nosotros le damos el toque final con los ejercicios vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver